Buenas noches hermanos. Es un privilegio poder hoy estar con ustedes a pesar de la oposición, los paros. Casi no podemos llegar, pero el Señor fue bueno. Y estamos hoy, somos los pastores, mi persona Jairo Villota de la ciudad de Valledupar, Iglesia de Cristo, Jesús Pan de Vida. Tuvimos el privilegio de estar en el evento con el Evangelista Montesi y también con el Apostoloto. El privilegio también porque pudimos venir un grupo grande y trajimos al grupo de alabanza. Hicimos un esfuerzo porque con fe se logra el esfuerzo. Y vinimos y ministramos y hemos estado compartiendo con nosotros. Para nosotros es un motivo de mucha alegría poder saber que tenemos hermanos pastuzos y pialeños de Villavicencio, de Tulcán. Bueno, y entonces una familia, vamos a ver que tenemos una familia. Cuidados a Valledupar, una ciudad extremadamente contrario al clima este. Yo soy pastuzo, el Señor me regaló mi esposa, es de Montería, la pastora Chirley. También nos acompaña, gracias a Dios, ella está conmigo en el ministerio. Bajo la cobertura de la llamada final estamos cinco años. Entonces le damos gracias a Dios. Es una bendición, es una bendición poder compartir la palabra. Hemos estado estos días, ya el cuerpo físico como que se va cansando. Pero el cuerpo espiritual está fortalecido y con el privilegio y la honra de poderle servir a Dios. Le damos gracias a Dios también por la oportunidad que hoy me da de poder compartir la palabra. El pastor Mario nos compartió, Mario López dijo que hoy vamos a venir y es una bendición. Siempre va a ser una bendición poderle servir al Señor. Es un privilegio, con respeto lo digo, de pocos. De pocos, ser siervos, ser siervos, la Biblia dice que hay que ser siervos y mayordomos. La palabra siervos es operantes, una palabra que denota los remeros de los galeones griegos. Los que iban debajo, esos son de siervos. O de siervos, de esos que están remando. Usted ya ha visto películas de los remadores que van debajo del árbol, del barco, perdón, no se notan. Pero son los que llevan el barco, a eso se refería. Y la otra palabra que nos describe ahí es mayordomos, ¿no? Mayordomos, o sea una mayordomía, hoy con homos, los que sirven, servidores. Y es un privilegio poderle servir al Señor y en esta área de la predicación. Entonces le damos un saludo de la iglesia de Valledupar, para que sepan, lloren por nosotros. Iglesia de Cristo Jesús, pan de vida para los que de pronto no nos conocen, aunque ya hemos venido. Hace dos años y medio no habíamos podido venir en honor a la verdad. Pero les pedimos que estén, estemos en sus oraciones. Acuérdense que tienen un hermano pastuso allá aguantando calor, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Hoy quiero enseñarle algo acerca a la iglesia general, un poquito, una enseñanza acerca de la madurez. Y para esto vamos a ver Primera de Corintios 2, 4 y 6. Primera de Corintios 2, 4 y 6. Y vamos a leer en la versión de las Américas, o si, si tiene eso, 2, 4 al 6, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga ahí al alcanzado madurez. Qué frío y no hablaron nadie. Otra vez, ¿no? Entonces vamos a ver. Sin embargo, fuerte. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez, diga otra vez madurez. Bueno. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Entonces yo quiero esa palabra madurez. Vamos a orarle al Señor. Señor, hoy hemos venido delante de Ti. Porque Tú lo has querido, Señor. Porque Tú has colocado en nuestro corazón un fuego, un sentir de poder hoy asistir, Señor. Hoy queremos escuchar Tu palabra. Padre Dios, te hemos alabado. Hemos exaltado Tu nombre. Hemos confesado y dicho que Tú eres nuestro Dios y que no hay Dios como Tú, amado Jesús. Por eso hoy creemos que Tú estás aquí, Señor. Y te pedimos que hables a nuestra vida. Que nos des Tu dirección, Señor. Necesitamos Tu consejo. Señor, hoy me dejo a Tu voluntad. Toma mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, ¿qué está el apóstol Pablo hablando a los corintios? El apóstol Pablo está hablando de la sabiduría. Pero que alcanzan los que tienen, diga la palabra clave, madurez. ¿Quiénes tienen sabiduría? ¿Quiénes alcanzan sabiduría? Los que tienen madurez. No con todo se habla sabiduría. Es por eso que mucha gente vive engañada en la iglesia. Vive un evangelio mediocre. Un evangelio mediocre. Porque no hay la madurez. Y Dios no puede derramar palabra que es apta para la gente que no es madura. Hay que entender el distinto nivel de alimento que Dios ofrece en su palabra. Usted lo ha leído. Y el Señor a los siervos les dice, dadles vosotros de comer. Usted ve que el Señor entre las multitudes a los siervos le dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué tipo de alimento? Hay alimento como leche espiritual, que son para los que no han alcanzado madurez. Y también hay alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Entonces nosotros obviamente tenemos que madurar para avanzar. Hay un material del apóstol Loto que se llama, avanzando, haz a la madurez. Y enseña estas notas importantes. Ahora sí, la madurez es muy importante para Dios y para el ministerio. E individualmente para el individuo. Ya sea oveja, ya sea pastor, ya sea en los niveles que se desenvuelva su ministerio. Y es necesario alcanzar la madurez. ¿Para qué alcanzarla? Dios nos enseñó cómo podemos alcanzarla. Por ejemplo, dejó los ministerios. Los cinco ministerios es para que nosotros lleguemos a la condición de un hombre maduro. Y vamos a leer eso en Efesios 4.11. 4.11 en la Reina Valera, por favor. Si me colaboran, porque ahí tengo mezcladas las dos versiones. Entonces, Efesios 4.11. Usted lo conoce ese versículo de memoria. Y dice, y dio algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigamos, por favor, versículo 12. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos habla que esa, en el versículo 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Versículo 13. Lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta versión, Reina Valera, del 60, me dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. Si se da cuenta entonces, ¿para qué fueron puestos los ministerios? ¿Cuántos son los ministerios? Cinco. Ahí nos habla apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el motivo de los ministerios? ¿Para qué fueron esos ministerios colocados en la iglesia como una dotación? Para que el hombre llegue a la condición de un hombre maduro a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Imagínese lo importante de lo que es alcanzar madurez. Lo importante de que el cristiano busque la madurez. De que usted tenga una relación con Cristo creciente. ¿Qué quiere decir una relación con Cristo creciente? Que nosotros empezamos la carrera del Señor y debemos ir de aumento en aumento. Hemos visto con tristeza, no aquí. Pues aquí yo sé que todos tienen una relación creciente y todos tienen un ánimo pronto para el Señor. Y no hay desánimo y cada vez usted va teniendo esa disposición más, 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 más anhelo de Dios. Más anhelo de la búsqueda de Dios. Y esa relación creciente habla de un cristiano maduro. ¿Creciente en qué? En todos los sentidos. Creciente en la búsqueda. Creciente en el conocimiento de la palabra. Creciente en el compromiso con el Señor. Eso implica tener madurez. La madurez cristiana habla de una relación creciente. Tristemente vemos a un cristiano en paz y ya lo pongo ahí. Bien. Y como esto no es como una carrera de 6 metros, como es como una maratón, donde usted tiene que entender que nos espera un camino, que debemos saber caminar, que debemos tener los pies desatados, las manos limpias para avanzar. Entonces vemos que los cristianos, la gran mayoría, empiezan con un impulso y se van quedando, se van preguntando. Habla no madurez. Ya le voy a explicar un poquito más, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunas palabras que hablan de madurez en la Biblia, ¿no? Le voy a pasar porque el tiempo también no nos acompaña mucho hoy, ¿no? Pero, gloria a Dios, vamos a ver, por ejemplo, madurez. Palabra madura, por ejemplo, en Joel 3.13. Y habla de meter la hoz que la mía está madura. Cuando habla de madura ahí, habla de vashal. Y habla de cocer, cocinar, guisar, hervir. Eso es lo que habla ahí. Entonces, un cristiano maduro, una persona que tipológicamente está cocinado, ¿no? Podría decir, hervir, madurar, maduro. Ahí se habla de ese tipo. Pero, por ejemplo, en Marcos 4.29, dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la iglesia, la ciega, ha llegado. Ahí nos habla de, por ejemplo, una persona madura, habla de rendirse, ¿no? Habla de ceder, de confiar, de transmitir, de dar. También hay otras asesiones de la palabra maduro. Por ejemplo, secar, seco. Solo le estoy informando. Ahora sí, ¿cómo debemos madurar? ¿En qué etapas de nuestra vida debemos madurar? Entonces, debemos madurar, número uno, como hijo. Debemos madurar como hijos. Eso está en el libro de Romanos 8.17 y 18. Vamos a leer con atención. Le voy a explicar cómo madurar, como hijo. ¿No? Entonces, madurar es una persona que ha alcanzado varios aspectos. La madurez es una capacidad de crecer. En la vida cristiana, ya le dije, una relación creciente. Usted, en la evaluación de su vida con el Señor, tiene que decirle, Señor, mi relación está creciendo contigo, decreciendo. Ah, es que yo no tengo ganas, estás decreciendo. Me habla de una inmadurez. Perdón, hermano. Entonces, vamos a ver cómo madurar. Número uno, vamos a ver, como hijos. Romanos 8.17 y 18. Dice así, ¿no? La palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en alelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, aquí es claro el apóstol Pablo. Dice, para poder madurar como hijo, es necesario estar dispuesto a soportar todas las tormentas. ¿Sí? Que se nos pueden venir. Que tienen como finalidad hacer madurar. Las dificultades, las aflicciones tienen como finalidad hacer madurar. Para que un cristiano pueda lograr madurar como hijo, necesita padecer como el Señor. Por lo tanto, que cada uno enfrenta la tormenta con la cual se va a poder madurar. Entonces, tenemos situaciones de aflicción. Es indudable. Y la Biblia habla del padecimiento. Habla de la situación difícil. Habla de que en el día malo, pero ahí dice, yo en ti confío. Pero el hijo, el hijo debe saber soportar las tormentas. A veces, ¿no? Nuestra boca está llena de quejas. Llena de quejas. El hijo, como dice aquí, dice, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con él. Si en verdad padecemos con él. El apóstol Pablo también dice que las aflicciones del tiempo presente no se compararán con la gloria venidera. Y nosotros debemos entender, como yo sé que ustedes reciben un nivel de palabra alto por los siervos que están. Y pues el maestro que se tiene, que es el apóstoloto, si oyen las prédicas. Es lo que habla de la perfección. De cómo nosotros debemos aquí ser verdaderamente transformados para llegar a un lugar de habitación con el Señor. Verdaderamente con un carácter moldeado. Pero entonces, no queremos padecer con él. Dice, si padecemos con él, con Cristo, seremos cuerederos. Entonces, estamos llenos de quejas. Llenos de que el uno, el otro. Ahí hay inmadurez. También debemos madurar como hermanos. Como hermanos. Y nos habla en Génesis 44, 34, ¿no? Y nos habla de José. Entonces, usted sabe la historia de José. Los hermanos lo vendieron. Dice Génesis 44, 34. Pues, ¿cómo subiré a mi padre? No estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, usted conoce la historia bíblica vendido por sus hermanos, José. Después de un tiempo, el Señor lo exaltó. Los sueños de José al tiempo se cumplieron. Los sueños de José se cumplieron. Los hermanos llegaron a Egipto cuando él ya no era José. Le habían cambiado el nombre, Samnac Panea, un hombre importante. El segundo después de Faraón. El Señor le entregó toda la autoridad. Le dio todo gobierno. Llegan los hermanos. Llegan los hermanos. Usted sabe la trama que se crea para traerlo a Jacob cuando lo presentan. Sin embargo, José tuvo, en la Biblia nos relata más o menos, creo yo, una vez conté unas cinco veces el relato del corazón compungido de José. Que lloraba tan duro cuando veía a sus hermanos y él se iba. Que el quejido era tanto, dice, que los egipcios oían el lamento. O sea, un hombre perturbado, mucho dolor, lo vendieron a precio de esclavo, mintieron al padre. Parecía que el propósito de Dios no se iba a cumplir en José. Y entonces, cuando se descubre la trama y José le dice, yo soy el hermano, empieza una restauración. Pero después también vemos que los hermanos empiezan a tener temor. Y dice, de pronto José tome venganza sobre nosotros por lo que le hicimos. Pero él dice, ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios lo transformó en bien. O sea, fue el propósito de Dios. Y viene una restauración de la relación de José con los hermanos. Entonces, démonos cuenta que para madurar como hermano es necesario aprender a perdonar. ¿No? Aprender a perdonar. Y perdonar no solo es decirlo. Sino hacer lo necesario para que sea evidente. Perdonar es perdonar todo, no solo algunas cosas. Es todo. Por más difícil que sea. El que va en pos de la madurez como hermano no busca la venganza, sino que busca la paz con todos. ¿Sí? Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Y esto parece que fuera algo elemental, ¿no? El amar si uno a los otros. Pero qué difícil en la iglesia, ¿no? En Valledupar, pues aquí yo sé que hay un amor, una coinonía total, ¿no? Pero en Valledupar sí se coloca a la hermana. ¿Por qué colocan a esa hermana? Y ni sé qué, ¿no? Y bueno, y ese ataque. Y no, bueno. Es complicado. Es complicado. Y hay tropiezo. Es triste que no se ataca a Satanás, sino se atacan entre hermanos, ¿no? Se atacan entre hermanos. Zancadilla entre hermanos. Aquí no pasa. En otras iglesias sí. No habéis, por ejemplo, que colocan a un hermano en un liderazgo y llegan y, mejor dicho, yo fuera, yo ni sé qué, yo lo hiciera mejor. Pero si lo hicieras mejor deberías de estar ahí. Es claro, pues. Eso es claro. Y entonces ese nivel de inmadurez hace que la iglesia no crezca. ¿Sí? Eso es lo que hace que la iglesia no crezca. Y tenemos ese problema en las iglesias. Esta enseñanza es para iglesia. Para iglesias, para generalmente. Entonces es necesario aprender a perdonar. O sea, la doctrina cristiana básica es el amor de Cristo. Cuando predicamos del amor de Cristo, desmaneamos. Primero ama tú. Esa es la ley de los profetas. Ha leído ahí, dice. Esa es la ley de los profetas. Como quieres que las personas hagan contigo, haz tú primero con ellos. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú. No que te amen primero. Si no, tú hazlo primero como quieren que te amen a ti. Es que a mí no me saludan. Salude usted. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario? Es que si no me saluda. Ahí está la situación. Como quieren que hagas contigo, haz tú primero con ellos. Esa es la ley de los profetas. O sea, para los malos lectores, lo que el Señor Jesús está diciendo es. La ley que es la Torah, cinco libros. Y los profetas. O sea, el Pentateuco. Y todo el Antiguo Testamento se resumen en esas dos cosas que hicieras. Como quieren que hagan con usted, haga primero usted con ellos. Esta es la ley y los profetas. Esa es la doctrina básica cristiana del amor del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. ¿No? Tenemos ego al no perdonar. ¿Cuántas veces perdonaremos? Setenta veces siete. ¿Cuántas veces sean necesarias? ¿Cuántas veces sean necesarias? No una ni dos. Ni setenta veces siete quiere decir cuatrocientos noventa. ¿Cuántas veces sean necesarias? Esa es la madurez. Pero también se madura como árbol. La palabra árbol habla como siervo. Aquí un poquito como siervo de Dios. ¿Cómo debemos madurar como siervos de Dios? Y para eso vamos a tomar el Salmo 1. 1-1. Salmo 1-1. Y dice así la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. No se marchita. En todo lo que hace prospera. Para madurar como árbol. El árbol lo toman como tipología de siervo. Como tipología de siervo. Entonces, primero, ¿cómo debemos madurar? Para estar siempre ceñidos. No andar en consejo de malos. Número uno. No debemos andar en consejo de malos. El hombre maduro que está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y da fruto a su tiempo. Soja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Quién quiere que todo lo que se haga prospera? Démonos cuenta lo que manda. Plantado junto a corrientes de aguas. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, primero, no andará en consejo de malos. Número dos. No andará en camino de pecadores. Número tres. No se sentará en silla de escarnecedores. Número cuatro. Su delicia está en la ley del Señor. El hombre maduro, su delicia está en la ley del Señor. Medita la palabra día y noche. Medita la palabra día y noche. Su hoja no se marchita. Su hoja no se marchita. Ese salmo que estamos estudiando es muy maravilloso porque nos deja muchas luces acerca de lo que el siervo de Dios debe hacer para estar maduro. Entonces, repitamos. No andar en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en camino de pecadores también. No es sentarse. Ese es el uno, ¿no? El uno y el dos. Y ahí ya empieza. En la ley del Señor está su delicia. Y medita la palabra de día y de noche. Y su hoja no se marchita. Siervos de Dios maduros. ¿Sí? No anda en consejo de malos. Apartado para el Señor. Ahora sí, veamos qué bendiciones trae la madurez. Qué bendiciones trae la madurez. Efesios 4.14. ¿Qué bendiciones trae que usted anhele ser maduro? De que usted anhele avanzar en los caminos de Dios. De que usted anhele ser moldeado en el carácter. Para los servidores es importante dos áreas. Está muy bien mejorar en el carisma. En el don que Dios nos entrega. Pero hay una deficiencia. A veces se cuida el don y se perfecciona el don. Pero no se está creciendo en el carácter. Y ahí hay una situación difícil. Le pongo un ejemplo. Aquí no pasa. Solo un ejemplo. Una persona puede ser un muy buen músico. Muy buen músico. Puede ministrar bien. Es un área. Muy bien. Así el Señor le dice a David. A los salmistas. Que sepa tocar. Pero no han leído los otros requisitos del salmista. Varón de guerra. Hombre prudente. Hermoso. Jehová está con él. Entonces. El don es importante. Y el don. Está dado a todas las personas. Pero entonces desarrollan solo el don. Y el carácter. Está quedando abajo. Entonces vemos. En todos los servidores. Deformado. Porque tienen capacidad. Pero no han desarrollado el carácter. No se han dejado moldear en el carácter. No nos hemos dejado moldear por el carácter. Sí. Entonces los talentos a veces se pierden por eso. Porque tienes el talento. Y Dios te ha dado a ti. Uno. Dos o cinco. ¿No? Cinco, dos o un talento. Pero. Como no hay el carácter. No se puede desarrollar el don. Hay que pedirle al Señor. Moldea mi carácter. Hay que saber morir a nosotros. Para la obra de Cristo. ¿No? Hay que saber morir. Porque por ejemplo. Usted póngale atención. Si usted lleva tres. Cuatro. Cinco. Seis años. Y todavía hay rasgos de su carácter. Que no los puede controlar. Hay que hacer una evaluación. Obviamente. Eso siempre va a estar en una lucha. Siempre va a estar en una lucha. Por ejemplo. La impaciencia. Si me hago entender. Pero detectarlos. Y ponerlos a los pies del Señor. ¿No? Para avanzar hacia la madurez. Porque. ¿Qué hacemos? Viniendo a una iglesia. Si no nos exponemos a la palabra verdaderamente. Si creemos que el que está mal. Es el que está al lado. Codielo. Usted está mal. Usted está mal. Yo estoy bien. Yo. Yo estoy bien. Yo estoy bien en todo. Ahí hay una falencia. El Rey David decía. ¿No? Muéstrame mis errores. Aun los que me son. Ocultos. Porque él necesitaba desarrollar un carácter. El Rey David era un hombre rudo. Usted ve el carácter de David. El Rey David era un hombre rudo. Era matón. Si era así. Si era un guerrero. Sanguinario como él. Si. Era un hombre. Cuando usted ve. ¿No? En la caída de David. Y ve ese carácter. El carácter de David. Tremendo. Sacó todo lo que había. Mentiroso. Eso fue con. Con inquina. La planeación. ¿No? Con alevosía. ¿No? El planeo con alevosía. Cuando Urias. ¿Se acuerda? No. Llegate a tu esposa. Y Urias bien fiel. ¿No? Era de los valientes Urias. ¿No? No. Yo no. Porque estoy soldado. ¿Cómo voy a ir? ¿No? Si estoy en tiempo de guerra. No. Ve. Y después lo emborrachó. Y nada. No le funcionó. Sacaba todo. ¿Sí? Pero él le pedía. Señor. Muéstrame mis errores. Aún los que me son ocultos. Y el apóstol Pablo. ¿Qué le dice a Timoteo? Examínate. ¿A quién? Examina a la iglesia. Examina al hermano. Que está al lado tuyo. Examínate a ti mismo. Y eso sí que cuesta hermano. A uno. Y cuando le hablo eso. No voy a pensar que el pastor está exento de esta prédica. ¿No? Yo estoy ahí metido. Pero ¿qué cuesta examinarme? ¿No? ¿Qué cuesta auto evaluarme? Que el Espíritu Santo me diga. Y llegar a la conclusión. Decir. Sí. Yo estoy mal en esta área. Yo verdaderamente estoy mal. Hay un auto engaño. Lo más complicado. Pensamos que estamos bien. Y yo le digo. Si usted y yo no le pedimos al Espíritu Santo que revele el error. Usted está sentado en la iglesia. Pero el fruto. Muy escaso. Muy escaso. No hay frutos de Galatas 5.23. Mansedumbre. Paciencia. Humildad. Benignidad. Todos esos. No nueve no son. Todos esos. No aparece. Es un árbol bonito. Pero no tiene fruto. ¿Para qué sirve? Corten ese árbol. Estorba. Porque yo quiero es mangos. ¿Qué tal un árbol de mango? Ahí en Valle de Dupar no hay hartos. Qué frondoso ese árbol. Solo da sombra. No. Yo quiero el mango. ¿Sí? Entonces. Ese es el principio de la higuera. ¿No? Señor. Vio que higuera tan hermosa. ¿No? Frondosa. Sin fruto. Entonces. Ahí es donde debemos evaluar. Y yo le digo. Vea. Aquí no vamos a venir con la situación. Noventa por ciento del problema está en mí. O le voy a poner más. Noventa y nueve. Porque cuando uno tiene frente a frente al Señor. Y uno lo encuentra a Él. Es suficiente. Es suficiente. Uno se apasiona. Uno vive para Dios. Uno vive en el fuego de Dios. Ahora es necesario madurar. Madurar implica avanzar. Madurar no es como los israelitas de Egipto. ¿Se acuerdan los israelitas? Caminaban por el desierto y su corazón estaba en Egipto. Hay muchos que tenemos nuestro corazón en el pasado. Ay. Dicen. Antes sí. Antes sí había. ¿No? Antes cuando antes. 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 ¿Y qué? Corazón. En Egipto. ¿No? Ellos decían así. ¿No? Era terrible para Moisés. ¿No? Ay. Nos acordamos. Decía. En Egipto teníamos sepulcros. Nos acordábamos cuando comíamos puerros. ¿No? Y lentejas. Y eso no es una comida. Eso es pura harina. ¿No? Nos acordábamos cuando comíamos fideos y papas. Porque hay gente que vive allá. ¿No? Anhelando lo de antes. ¿No? En todo. Y si tú tienes esa fortaleza mental. Que no te impide avanzar. Nunca verás fruto. ¿No? No es así. Es una fortaleza. Es un argumento que te permite no avanzar. No madurar. Por eso hay que avanzar. Para acoger las verdades espirituales. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Entonces, por ejemplo. La madurez, por ejemplo. Trae estabilidad. Equilibrio. Y definición. Efesios 4.14 Un cristiano maduro. Es una persona estable. Es una persona equilibrada. Efesios 4.14 dice. Para que ya no seamos niños. Niños sacudidos por las olas. Y llevados de aquí para allá. Por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres. Por las artimañas engañosas del error. Ya no seamos niños. Acudidos por las olas. Y llevados de aquí para allá. ¿No? El internet es muy bueno. Pero, por ejemplo. La gente que no conoce bien la palabra. Oye una cosa. Ah, sí. Por acá. No tienen definición. Ahora es así. Ahora creo al de acá. Hay que tener la mirada. Pues en la palabra. En lo que Dios te está hablando. ¿Sí? Obviamente. Hay que informarse. Hay que escuchar. Yo no te digo que es prohibido. Pero es que hay gente. Es fluctuante. Yo quisiera de pastor. Acá. No. Yo a Maldonado. No. Yo quisiera. Que sueñan. Pues hermano. El Señor lo ha plantado en una iglesia. Le digo una cosa. Con respeto. No hay amor. Si ustedes estuvieran en un ministerio de eso. Le aseguro que no aguantara. Por ejemplo. Yo quisiera estar con Guillermo Maldonado. No aguantar el ritmo de oración. Esa gente ora hartísima. Un ejemplo. Y esta es la casa que Dios nos ha dado. Un ejemplo. Pues. ¿Sí me hago entender? Porque cada quien trae su crítica. Si estuviera con ni sé quién. ¿Tú sabes el ministerio cómo se maneja? De ellos. No entiendes. Solo es. Ven la. La estructura. Pero no ven el trasfondo. Porque detrás del ministerio. Por ejemplo. No es la predicación sola. Detrás de esto. Hay muchas cosas. Hay mucho sufrimiento del pastorado. Hay la oración. Hay. Hay. Hay una confrontación espiritual fuerte. Entonces. Esa madurez. Me hace que yo tenga equilibrio. Aquí no pasa eso. ¿No? En Valledupar. De iglesia en iglesia. Gente. ¿No? No se está ganando almas. Y no se están reciclando. Nos enseñaban en. En llamada final. En Estados Unidos. Se reciclan. Porque vienen de un lugar. Y van a otro. No se están ganando almas. Si no van rotando por las iglesias. ¿Por qué? Porque. No. Esa iglesia no me gusta. Fuchi. Me voy. Esos hermanos no me gusta. Me gusta la de allá. Ya. Allá entrar en un proceso. No me gustó. Se fue a otra. Entonces. Eso es inmadurez. Porque la madurez. Trae estabilidad. Equilibrio. Dice. Ya no seamos niños sacudidos por las olas. Y llevados de aquí para allá. Entonces la madurez te trae estabilidad. Número dos. El maduro ama y perdona. Ya vimos algo parecido. ¿No? Pero por ejemplo. Hechos 7. 54 y 60. Ya habla de que al apóstol Pablo. Perdona. Esteban lleno del Espíritu Santo. Lo empezaron a apedrear. Usted sabe la historia. Y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad. ¿No? Y lo estaba apedreando. Versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban. Él invocaba al Señor. Y decía. Señor Jesús. Recibe mi espíritu. Tremendo. ¿No? Recibe mi espíritu. Señor Jesús. Y decía. Y cayendo de rodillas. Clamó en altavoz. Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto. Durmió. Él. Maduro. Ama y perdona. Pero entre cristianos. Por ejemplo. Difícil. No hay perdón. Hay resentimientos. Hay rivalidades. Hay celos. Y contiendas. Todo lo que. Lo contrario que dice. La palabra de Dios. Dice la Biblia. No hagáis nada. Por rivalidad. Ni contienda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hagáis nada. Por rivalidad. Ni contienda. Entonces. La madurez. Trae estos elementos. ¿No? Vimos que trae madurez. Estabilidad. Pero también. Vimos que trae. Amor. Y perdón. También la persona. La persona que ha madurado. Se nota en él. Sujeción. Juan 21. 18 y 19. Dice así. En verdad. En verdad. Te digo. Cuando eras más joven. Te vestías. Y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo. Extenderás las manos. Y otro. Te vestirá. Y te llevará. A donde no quieras. Esto dijo. Dando a entender. La clase de muerte. Con que Pedro glorificaba a Dios. Y habiendo dicho esto. Le dijo. Sígueme. Cuando hay madurez. Hay sujeción. Hay responsabilidad. Con respecto. A la delegación. Hay madurez. Hay sujeción. No nos cuenta. Sugestarnos. Cuando hay madurez. También. Cuando hay madurez. La madurez. Trae valor. Y valentía. El cristiano maduro. Dicen. Filipenses. 1. 12 y 14. Y quiero que sepáis hermanos. Que las circunstancias. En que me he visto. Han redundado. En el mayor progreso. Del evangelio. De tal manera. Que mis prisiones. Por la causa de Cristo. Se han hecho notorias. En toda la guardia pretoriana. Y a todos los demás. Y que la mayoría. De los hermanos. Confiando en el Señor. Por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor. Para hablar la palabra de Dios. Sin temor. Entonces vemos. Que el apóstol Pablo. Estaba preso. Vemos aquí. En este episodio. Sin embargo. Estos filipenses. Eran valientes. Y dice. Que aunque ellos. Estaban. A causa de las prisiones. Sufrían mucho. Pero ellos tenían. Más valor. Para hablar la palabra de Dios. Quiere decir. Que los obstáculos. San Maduro. No los detiene. Si. Pero también. Santiago 4.17. Aquel pues. Que sabe hacerlo bueno. Y no lo hace. Le es pecado. Cuando hay madurez. Hay iniciativa. El cristiano maduro. Genera. El líder bueno. Genera procesos. Es un generador. De procesos. Coge algo de cero. Y empieza a producir. Empieza a generar. Algo que Dios nos manda. Hacer. Ser productivos. En la parábola de los talentos. Cinco. ¿Cuántos hizo más? Cinco. Dos. ¿Cuánto entregó más? Dos. Uno. No pudo hacer nada. Siervo malo y negligente. Si. Entonces. El cristiano maduro. Tiene iniciativas. Tiene iniciativas. ¿Cuántas cosas que hay que hacer? ¿No? Para la obra del Señor. Si. La madurez. Por ejemplo. También trae humildad. Si. La madurez. Primera de Pedro 2.21. Trae una actitud de sacrificio. Dice. Primera de Pedro 2.21. Porque para este propósito. Habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. Dejándose ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Entonces. El cristiano maduro. El cristiano maduro. Acepta. Una actitud de sacrificio. Aquí dice. Porque para este propósito. Habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. Dejándose ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Padecer por el evangelio. Cristiano maduro. Padecer para traer una visión. La madurez. Trae fidelidad. En los caminos del Señor. Si. Otro alimento. De la madurez. La madurez. Trae buena conducta. Entonces. Debemos entender. Para no ser niños fluctuantes. Llevados de aquí para allá. Como cualquier ola. Debemos pedirle al Señor. Señor examínanos. Mira. Ayúdanos. Queremos tener una relación creciente. Una relación creciente. Quiere decir. Una relación que no se estanque. Debemos pedirle al Señor. Con todo respeto. ¿No? En el amor de Cristo. No basta que usted venga al culto. Es una parte importante. No deje de congregarse. Pero debemos ir más allá. Nos enseñaban. Bogar mar adentro. Buscar las cosas de Dios en la profundidad. Quitar por ejemplo características que estorban. La Biblia dice que corramos esta carrera. ¿No? Y nos habla de quitar todo peso que nos asedia y estorba. Eso es como un lastre. Los pesos. Las cargas que no hacen que nosotros avancemos. El lastre es algo que hunde el submarino. El submarino se pone el lastre y lo hunde. Y ese peso. Esa carga. Ese pecado no confesado. Ese carácter complejo en nuestras vidas. Que no deseamos quitarlo. No nos va a permitir avanzar. ¿Sí? No nos va a permitir avanzar. Y el rato menos pensado. El discípulo o el creyente. Va a ser. Caerá en esa actitud de autoengaño. Pensando que todos los demás están mal. Y sin examinarse a sí mismo. Y va a perder su caminar. Y va a perder su construcción. Entonces. Eso es lo que el Señor nos quería entregar hoy. Un poquito. ¿No? Acerca de la madurez. Debemos buscar esa madurez. La madurez trae muchos beneficios. Debemos pedirle al Señor. Ser creyentes maduros. Más que creyentes discípulos. Más que discípulos amigos que caminan con Dios. Estar dispuestos verdaderamente. A practicar un evangelio coherente. Un evangelio consecuente. Con lo que vivimos. ¿No? No ser bipolares. ¿No? Hay un trastorno de personalidades. Unos somos aquí. Otros somos por allá. No. Es nuestra oportunidad. De colocar nuestras vidas. Verdaderamente. En las manos del alfarero. En las manos del alfarero. Y decirle Señor. Necesito de ti. Necesito. Mira este carácter. No deje pasar. Mira este orgullo. Mira. Mira esta situación. El problema está en mí. Si. Mírame Señor. Examíname. Examíname. Prueba Señor mi corazón. Mira esta situación. Quiero avanzar. No quiero quedarme estancado. Quiero seguir Señor. Quiero descubrir más cosas contigo. Quiero que experimentar esas pasiones. Esos encuentros. Esas visitaciones. Del tiempo primario. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. No. Hemos. Hemos dejado tu primer amor. Nos hemos acostumbrado. A. A venir a la iglesia. Sencillamente por cumplir. A veces con un compromiso. Pero nos hemos olvidado de buscarlo. Nos hemos obligado de humillarle. De humillarnos delante de Dios. Y yo te digo. Para eso simplemente. Medio minuto. O un segundo. Dos segundos. Acuérdate de donde el Señor te ha sacado. Acuérdate que el Señor nos sacó de lodo cenagoso. Y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Cuando no teníamos ninguna oportunidad en el mundo. Desechados. Ese es mi problema. Bueno. Usted pues de sangre azul. De pronto no. Pero nosotros si el Señor ha restaurado. ¿No? Sin. En depresión. Yo siempre llegué en depresión. En alcoholismo. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a ser apasionado con todo lo que me entrega? Sin merecerlo. No. Hay un disco bonito. ¿No? Se llama. No merecía tanto amor. No de Jesús Adrián. No merecía tanto amor. Verdaderamente acordémonos eso. No dejemos que entre el frío a nuestro corazón. De la rutina con el Señor. Cultivemos. Otra vez. Para eso hay que apasionarse. Buscarlo. Tener sed de Dios. Madurar en la creencia. De que hay un Dios misericordioso. Un Dios bueno. Un Dios que. Que porque. Porque a él le preció. Te tiene hoy sentado. Ahí. Una vez llegaba yo al templo. Allá en Valledupar. La iglesia. Y veía a un muchacho tirado ahí. ¿No? Durmiendo. Y yo lo. Me puse a detallarlo. Y tenía dos ojos como yo. La nariz igual. Las orejas. Todo igual. Y yo le decía. Señor. ¿En qué me diferencio a él? Yo podría estar ahí. En ese calor. ¿No? Sencillamente que él. Porque él quiso. Puso sus ojos. En mi persona. No soy más que ese hombre. No soy más que ese hombre. Sencillamente. Un amor. Una elección incondicional. Sin merecer. ¿Usted piensa que merece estar aquí? ¿Piensa que merece? Que usted es mucho para estar aquí. Y que el que está allá. ¿No? No sabemos por qué. ¿No? Increíble. Entonces. Ahí es que yo llamo. ¿No? Decirle. Señor. Pues si. Si yo te puedo servir en algo. Solo dilo. Ahí estoy. Ya. Aquí estoy. ¿No? M. Aquí. Aquí está. Utiliza mi boca. Habla. Mis manos para tocar. ¿No? Que sean tus manos. Señor. Pero a veces no nos acordamos. No nos acordamos. ¿De dónde? ¿No? Creemos ya confiados. Ya tenemos la seguridad. Pero yo recuerdo. Cuando yo llegué. Por ejemplo. Yo llegué la primera vez a la iglesia. Con tufo. Porque mi mamá. Me insistía un año. Me tenía ya cansado. ¿Qué vamos a la iglesia Jairito? ¿Qué vamos a la iglesia? Y fue el día de la madre. Y me acuerdo yo. Dije. Para quitarme la del lado. Le voy a dar un CD. Bien orgulloso. Dijo. Bueno. Vamos. Bueno. Le dije. Y yo. De Guayabo. Del día de la madre. Me festejaba yo. Le dije. Vamos. Y fui una vez. Y no he podido dejar de. De amarlo al Señor. Y ha pasado lo que usted sabe. No me murió. Porque puse la mirada en el Señor. Y yo le digo. Es feo hablar de uno. Pero la pasión y el fuego está ahí. Cansado puedo estar. Me al. Por misericordia. Porque yo vengo hace dos años y medio. Y recogro las calles. Donde yo borracho paseaba. Digo. Señor. Pero tú. Qué bueno conmigo. Qué bueno. Entonces usted también. Está sentado en la casa de Dios. Avance. Madure. Tenga una relación otra vez. Salga. Diga. No Señor. Otra vez. Otra vez madruga. Ya no está madrugando. Ya no está leyendo la Biblia. Usted está viendo la rosa de Guadalupe. Se está ministrando con la rosa. Otra vez. Como en los primeros tiempos. Otra vez. Si se puede. Y eso es madurez. Perdone. No se complique. Perdone al hermano. Cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. El tesoro más grande. Es tener a Cristo en nuestras vidas. Eso es suficiente. No es que yo quisiera. No. Cristo es suficiente. Y verá que experimentará. Otra vez. Ese renacer del fuego. Del fuego de Dios. Que lata su corazón. Otra vez. Entonces vamos a orar. Te doy gracias Señor. Por esta oportunidad. Que me has dado hoy. De anunciar. Y de enseñar tu palabra. Padre amado. Gracias mi buen Jesús. Gracias por todo lo que nos das Señor. Gracias por la oportunidad que me das. De poder compartir. De poder enseñar Señor. De poder Señor. Transmitir una enseñanza que tú me has dado. Bendito Padre. Mira tu iglesia. Mira tus hijos Señor. Coloca el anhelo pronto Señor. De asistir. De servirte Señor. De tener el privilegio. De avanzar hacia la madurez. De no estancarte en el plan y en el proyecto. Hoy te bendecimos a ti Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Buen Padre. Gracias por tu amor Señor. Hazlo otra vez Señor. Como en el primer tiempo Señor. Toca nuestro corazón. Enciende el fuego Señor. Enciende ese fuego. Bendito Padre. Te clamamos Señor. Una vez más Señor. Enciende este altar. Gracias por la oportunidad. Gracias por esta casa Señor. Ríos de agua viva Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de cantarte. De alabarte. Porque hay una casa de reunión Señor. Porque hay un lugar donde tu nombre se puede exaltar. Bendito Padre. Aviva el fuego Señor. Avívanos Señor cada día. Muéstrame mis errores Señor. Aún los que me son ocultos Señor. Quita toda carga. Todo peso Señor. Todo obstáculo. Todo argumento que se levante en contra de ti amado Rey. Te damos la gloria Señor. Hoy bendecimos a todos los siervos que sirven en esta iglesia Señor. A todas las personas Señor. Que han entregado Señor. Su vida para servirte. Bendícelos Señor. Haz que esta iglesia como lo está haciendo crezca. Día a día Señor. Que tu gloria se refleje Señor en cada persona. Bendito Padre. Gracias Señor. Por cada prueba. Gracias por cada dificultad. Porque nos lleva a niveles de madurez Señor. Maduramos como hermanos. Maduramos como hijos. Maduramos como siervos Señor. Porque el maduro Señor. Echará raíces. El maduro tendrá un equilibrio Señor. No será fluctuante Señor. Porque al maduro se le revelará verdades espirituales. Bendito Padre. Hoy te bendecimos en esta noche Señor. Gracias porque hemos podido venir. Hemos podido llegar a pesar del obstáculo Señor. Gracias por esta iglesia Señor. Gracias porque hay agua Señor. Porque hay aceite. Porque hay vino Señor. Hoy te pido destapa los ojos Señor. Alumbra Señor con la luz de tu Evangelio. Nuestro entendimiento. Para que podamos ver tu bendición. Tu gloria Señor. En este lugar. En esta casa Señor. Donde hay bendito Padre. Vino. Que es mosto. Que es aceite. Donde hay pan en abundancia Señor. Gracias Señor. Tu gloria acá en este lugar. Tu gloria acá en este lugar. Dile Señor. Una vez más. Una vez más Señor. Tócame Señor. No quiero irme sin tu toque hoy Señor. Toca mi corazón Señor. Quiero estar apasionado por ti. Toca mi cuerpo Señor. Gracias por la oportunidad Señor. Gracias por tu palabra Señor. Gracias porque mi nombre. Está escrito. En el libro de la vida. Padre Dios. Gracias Señor Jesús. No soy más. Que el que está afuera Señor. Sino que tu misericordia me ha tocado Señor. Porque tus misericordias y tus piedades. Son perpetuas Señor. Gracias Jesús. Tu gloria acá en este lugar Señor. Sana la herida. Sana la herida. Sana la herida Señor. Oh Santo eres tú Señor. Levanta el caído Señor. Levántanos a nuevos niveles de madurez Señor. Queremos avanzar. Queremos tener una relación creciente Señor. Llévanos al fuego. Llévanos al fuego. Quita el conformismo espiritual. Dobléganos Espíritu Santo. Dobléganos Espíritu Santo. Dobléganos Señor. Más de ti Señor. Llena. Llena este templo. Llena Señor de tu gracia. Oh bendecimos tu nombre Señor. Gracias sean dadas a ti Señor. Gracias mi Rey. Gloria sean dadas a ti Señor. Gracias Señor. Tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestra porción y nuestra copa Señor. Tú eres todo Señor para nosotros. Gracias por tu amor. Gracias Señor por tenernos en cuenta Señor. Gracias por la elección incondicional bendito Padre. Gracias Señor. Gracias. Llévanos a niveles de madurez. Gracias. Gracias Señor. Hoy te bendecimos Señor. Descansamos en ti Padre amado. Te damos la gloria. Te damos la honra a ti Padre. Te bendecimos de ti Señor. Por lo que hiciste con tu amor. Es transformado con tu perdón. Yo te agradezco mi Salvador. Cambiaste mi pene y mi dolor. La tristeza y la amargura. Mi llanto y mi temor.